Bueno, nos hemos pegado una caminata tremenda, hemos hecho el carro del día, pero estamos en uno de los sitios, para mí, sin duda, más bonitos que he visto nunca. Incluso entre los alumnos de la Universidad de Hong Kong es un sitio bastante desconocido. Hay gente que lo conoce y otra gente que directamente nunca lo ha visto, y es una cosa muy curiosa. Porque me parece un sitio fantástico, mágico. Le conocen como el sitio donde se unen el cielo y el mar. Y es un sitio... Bueno, ahora lo veréis. Vamos a conectar la cámara directa para que no vamos a llegar todo el día, nos queda mucho con letras. Vamos a entrar por donde hay que entrar, que es a Rondín. Para que un poco viváis la sensación que se tiene cuando uno llega aquí por primera vez. Pero aún así, yo que he venido diez veces o quince veces ya, en cada ocasión, me parece un sitio fantástico. Siempre hay gente haciendo secotos porque es un sitio muy bonito. Aquí no. Aquí no. Aquí. Aquí. Aquí no. Aquí no. Si no sabes dónde está el agua, dónde está el mar y dónde está el cielo, es la línea, entonces el es el córtego, es una cosa... Abreos ahí si queréis os grabo un poquillo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.